y parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien el día de hoy tenemos un pack open es muy lindo vamos a sacar muchos jugadores muchas recompensas así que espero que les guste bastante ya saben que pueden apoyar con sus likes que se agradece mucho y suscribiéndose al canal vamos entonces a comenzar con la primera carta que hemos recibido totalmente gratis simplemente por jugar al FIFA Mobile el día de ayer yo creo que ya todos los usuarios deben tener esta carta en sus cuentas a todos ya EA se las tuvo que haber regalado y se trata del señor David Beckham estaba ayer en la noche jugando unos juegos de habilidad cuando de repente me salió una recompensa le doy recoger recompensa y me llevo con la sorpresa de que nos han regalado esta carta de Beckham en 99 a todos en la posición de MC un icono de evento mejorado y tiene unos números increíbles 4 de pierna mala toda la barra de resistencia 3 estrellas de filigranas y creo que lo hace review a esta carta porque la verdad está bastante chetada y es la primera carta que tenemos entonces el día de hoy vamos ahora sí por acá al evento de la champions porque me estuve ahorrando todas las fichas desde el inicio del evento hasta el día de hoy porque tenemos por acá la última ruleta del evento de la champions tienen que gastar sus fichas en esta ruleta si no gastan sus fichas las van a perder y tenemos 20 mil fichas esos son como 20 tiros y por acá tenemos esta carta que el objetivo de hoy es sacar a este joe gómez el objetivo de hoy es sacarlo así que vamos a comenzar con este gran pack opening ahorita tenemos un invitado especial vamos a ver que tenemos en este primer tiro obviamente es jugador asegurado y tenemos jugador de austria mcd de red bull creo que es como de 96 esta carta bueno de 95 comenzamos con un jugador obviamente 4 millones de monedas y tenemos por acá que descartar tenemos que descartar todos los jugadores para en el último tiro en el asegurado tener a gómez segundo tiro del día de hoy a ver que tenemos por acá en este segundo tiro 3 2 1 otra vez jugador claro que sí en este caso alemán de lateral izquierdo de el leipzig en este caso se trata de raun 96 de media 5 millones de monedas bueno no está tan mal vamos a darle por acá continuar y vamos con el siguiente tiro mientras sea jugador todo está bien vamos descartando los jugadores y vamos teniendo pues más posibilidades de que nos toque gómez digo que mientras sea jugador y me toca otra de los refuerzos de habilidad bueno necesito que me toque que me toque el jugador de 92 y el jugador de 94 ya jugador de 70 de media que está pasando vea necesito el jugador de 92 y el jugador de 94 por favor 3 2 1 vamos allá que tenemos por acá en este sobre claro que sí jugador en este caso español delantero centro de el brujas y tenemos por acá al jugador de 92 bueno perfecto vamos descartando jugadores está muy bien y ahora necesitamos el jugador de 94 el jugador de 94 para ir descartando vamos a ver que tenemos en este caso jugador de oro jugador de oro vamos con el siguiente tiro que tenemos por acá 3 2 1 jugador vamos a ver jugador claro que sí inglés no panamá panamá no esto es de este es de panamá no esta no es la bandera de panamá mariano esto es de 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 república dominicana son los colores son parecidos pero no es panamá república dominicana mariano ojo con este delantero está buenísimo pero solamente tiene 3 de pierna mala eso lo daño un poco solo 3 de pierna mala para mariano pero esta carta se ve interesante listo vamos con el siguiente vamos con el siguiente por favor en 3 2 1 a ver jugador a bueno monedas monedas en este caso vamos con el siguiente tiro que haciendo estos tiros vamos avanzando por acá y también el día de hoy vamos a reclamar a este señor el señor van der sar vamos con el siguiente tiro en este caso a ver qué nos toca vamos a gastar por acá ya se están acabando las fichas y no hemos tenido mucha suerte ojo con la suerte ojo con la suerte que no estamos quedando sin fichas 3 2 1 jugador vamos a ver 10 mil monedas me guardé todas las fichas para sacar esta carta hasta el momento no me ha tocado 3 2 1 jugador vamos a ver jugador 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 oro de 79 media y no hay jugador de champions a ver el de 94 el de 94 a ver o cuál el de 100 el 101 el de 104 hoy la suerte que estamos teniendo la suerte que estamos teniendo está fatal así que voy a traer el ambuleto de la suerte traemos el ambuleto de la suerte vamos a ver si lupe nos da la suerte en este sobre lupe por favor presiona y lupe que está pasando con la suerte lupe por favor a ver cuidado 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 no nos da nada pero vamos a ver si nos ayuda con la suerte 3 2 1 siguiente sobre que tenemos por aquí lupe por favor no tenemos suerte no tenemos suerte lupe te necesito en este sobre te necesito en este sobre ven por acá acá la tenemos vamos a ver lupe por favor la el sobre el sobre no que está pasando que está pasando con la suerte ni siquiera lupe nos está dando suerte en este pack opening vamos con el siguiente tiro a ver si nos toca jugador 3 2 1 y ojo 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 que se nos mete se nos mete la gatita en el vídeo vamos a que nos abra el último que nos abra el último lupe ya te dejo en paz por favor necesitamos a gómez lupe danos a gómez todos en el chat vamos vamos lupe y tenemos refuerzos de habilidad no puede ser no puede ser no puede ser con la suerte último tiro último tiro a ver si la si lupe nos dio la suerte en 3 2 1 jugar asegurado jugar asegurado por favor que sea inglés por favor que sea inglés no quién es este que pa que pa bueno está bien está bien 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 nos sirvió nuestro amuleto de la suerte que pa en media 100 lo tenemos por acá 11 millones de monedas será que esta carta si se vende será que esta carta si se vende será que esta carta si se vende bueno lo dudo lo dudo un poco último dos tiros y no nos tocó gómez a ver qué tenemos por acá jugador jugador inglés que sea inglés que sea inglés no por favor el defensa de 94 el defensa de 94 a ver qué tenemos por acá el defensa de 94 2 millones de monedas el último tiro y no nos tocó gómez me guardé todas las fichas para este momento y no está gómez por ningún lado último tiro del vídeo de hoy en esta ruleta 3 desbloqueamos a al portero y tenemos 10 mil monedas increíble gente increíble ni lupe bueno lupe nos dio un poquito de suerte porque sacamos por acá a quepa en media 100 y vamos a reclamar por aquí a nuestro portero vamos a reclamar por acá a nuestro portero van der sar 104 esa carta es interesante en 3 2 1 y tenemos portero esto es un porterazo esto es un porterazo porterazo holandés que ya le hice review es buenísimo esta carta en 104 del Manchester United va el señor van der sar 104 por acá lo tenemos miren lo que son las estadísticas de esta carta 122 destirada 124 los reflejos son increíbles y en el mercado en estos momentos se encuentra súper barato en estos momentos en el mercado esta carta que la estaba por acá siguiendo vale ya les voy a mostrar miren vale 10 millones de monedas eso me parece un regalo yo todavía no lo voy a vender porque creo que puede subir un poco de precio por acá mis órdenes tenemos al señor gómez que hay que fichar los sí o sí y tenemos al señor gerard que también hay que fichar los sí o sí así que por acá estoy pujando desde hace rato a gerard por 90 millones de monedas pero nadie me lo vende nadie me vende a gerard desde hace rato estoy pujando por él y como nadie nos vende a gerard vamos entonces a fichar a gómez vamos a ficharlo por 27 millones de monedas va a bajar mucho más obviamente pero lo quiero ya quiero ya gómez así que confirmar era el objetivo del vídeo tener a gómez no nos tocó con las fichas no tuvimos mucha suerte pero lo vamos entonces a fichar directamente y voy a tratar de vender a este señor ya lo tenemos por acá a gómez voy a tratar de vender a quepa no sé si se venda vamos a ver cuántas personas hay tratando de venderla bueno 300 personas tratando de vender a quepa vamos a hacer 301 conmigo y tenemos por acá al señor gómez pedir todos los jugadores claro que si 27 millones gastamos y vamos a pasar a meterlo a la plantilla que se viene para el para el equipo titular sí o sí lo teníamos que tener sí o sí metemos por aquí a gómez y vamos a traspasar esos 25 rangos que tiene pepe vamos a traspasárselos a gómez vamos a darle por aquí entrenar transferir nivel de entrenamiento y se viene gómez a 109 va a ser la carta con más grl de todo mi equipo gómez en 109 760 fichas y por acá lo tenemos entonces 109 buenísimo vamos a ver los números vamos a ver los números llegamos a 120 grl y el equipo se ve increíble ahora tengo una duda antes de ver los números de gómez cuando llegue gerard cuál de los tres mediocampistas se va se va tiago se va henderson por acá les voy a mostrar las estadísticas de tiago para que ustedes las analicen un poco ahí le pueden poner pausa o se va el señor henderson cuál de los dos se va o se va artur que acaba de llegar pero también se puede ir estadísticas de gómez que le tenemos que mejorar el refuerzo de habilidad vamos a mejorárselo a ver si lo llevamos al 15 500 mil monedas por acá esos refuerzos de habilidad ya cada vez empiezan a costar mucho más 900 mil moneditas por acá claro que sí al 15 y vamos a ver entonces los números de esta carta que tiene 129 ritmo es más rápido que que mis delanteros 160 defensa y 139 de físico bueno increíble esta carta de gómez se ve muy chetada la verdad se ve súper rápida súper chetada miren por acá las estadísticas detalladas un metro 88 alto en defensa y dos rasgos especiales así que haría entonces el equipo el día de hoy 120 grl 100 de química próximo fichaje el señor gerard ya estoy pujando por él y necesito saber quién se va si se va henderson o si se va diago espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de hoy dejen su like por lupe que nos dio un poquito de suerte sacamos a quepa pensé que íbamos a sacar a gómez pero bueno no 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 siempre se puede sacar lo mejor sacamos a quepa y vamos a tratar de estar pendiente del reinicio para ver si lo vendemos y también acá pujando un poquito por el señor gerard muchísimas gracias a todos por ver el vídeo suscríbanse al canal den sus likes yo me despido y nos vemos en la próxima